La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Amigos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Hoy vamos a tener un tema buenísimo. ¿Usted ha conocido hombres o mujeres que a pesar de tener pareja o estar casados, pues no dejan de andar seduciendo gente? Ojitos alegres. Esos hombres o mujeres muy detallistas con otras personas que utilizan muchas tácticas para sentir que son el centro de atracción, pero en el aspecto ya de lo sexual también, de que me vean que estoy súper guau. Y hoy vamos a platicar de por qué estas personas hacen eso. El tema de hoy es adictos a seducir. Así le quisimos poner porque de repente se vuelve como una adicción. Cuando ya una persona consigue que aquella persona se fije en él o en ella y no precisamente tienen que llegar a la relación sexual, como que pierden un poco el interés y buscan otra persona diferente que se sienta atraído hacia él o hacia ella. Entonces ese tema es muy interesante porque sucede mucho. A lo mejor si tú eres de las personas que dices, ay, mi marido, ando por la calle con él del brazo y anda volteando para todos lados. Y cuando me descuido ya está coqueteando con una chica o con otra persona o también suceden las mujeres, mujeres muy coquetonas que de repente pues van a una fiesta y nada más se va el marido al baño y ya están platicando con alguien más. Y tú ves que es de una forma más allá que simple conversación. Eso se nota, se siente, se huele. Tú dices, ay, este me está hablando de una manera que no es nada más por platicar, es coquetón. Bueno, entonces quédese con nosotros porque va a estar muy interesante el tema. Vamos a saber por qué estas personas hacen esto, a qué nos atenemos si tenemos un novio así o una novia así. ¿Qué viene después? Y sobre todo, pues que si tú eres de esa forma, veas de qué manera también te puede afectar a ti esto el día de mañana. No es tan sencillo darle alas a alguien y que nada más esa persona se quede así como que, ah, no, pues no pasó nada, ¿verdad? Hay que ver los sentimientos de la otra persona, cómo se lo está tomando. 2-12-90-20 es el teléfono aquí en cabina y voy a mandar un saludo muy especial a un señor muy amable que me llevó en la mañana en taxi, el señor Manuel Ledesma. Señor Manuel, ojalá que le haya dejado la romántica y que ya se haga fan de la romántica todo el día y nos escuche siempre en el programa. Es del señor Manuel Ledesma del taxi 3060. Gracias, señor, muy amable que me llevó y todo. Gracias. Son de esas personas que le hacen a uno el día. Y también te voy a dar mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, para que me escribas al Facebook y ahorita conforme vayamos platicando tú me digas qué quieres preguntarle a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, que está aquí conmigo, o también aquí en cabina le puedes preguntar. Gracias a Víctor, que siempre está aquí apoyándonos en el programa, es la onda el Víctor. Y gracias a ti por escucharnos. Vamos a un corte y ahorita regresamos con este tema Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. El tema de hoy, Adictos a Seducir, ya te quiero presentar a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Ya la conoces aquí, amiga de todos ustedes y del programa. Mayrita, buenos días. Gracias, buenos días, Gaby. ¿Cómo amaneciste? Muy a gusto, Gaby, muy descansada el día de hoy, mejor que otras noches. Qué bueno. Oye, y este tema, pues yo creo que a muchas mujeres y a muchos hombres les va a interesar, porque a veces no se explica a uno por qué la pareja que tiene es tan ojo alegre. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues qué te parece si empezamos hablando de este término, precisamente de seducir. Y por qué es natural en nosotros y por qué es tan importante y por qué nos gusta tanto, ¿te parece? Sí. Bueno, pues vamos a comenzando diciendo que seducir, pues es llamar la atención de alguien, ¿verdad? En este caso, que vean que estoy del otro lado, coquetear, vaya, decir, ¿no? Mírame, aquí estoy. Sacar el plumaje, como los pavones. Ah, así es. Y precisamente, ahorita que comentas esto, lo vemos mucho en la naturaleza y pues somos parte de la naturaleza, Gaby. Como bien tú lo comentas, algunas aves muestran sus plumajes, ¿verdad? Para llamar la atención de la hembra y que entonces la hembra sea la que diga, ¡guau, este macho me gusta! O también, por ejemplo, en otras especies, la fuerza es signo de seducción. Por ejemplo, los leones, ¿no? O algunos monos, los hipopótamos, ¿sí? Los más fuertes son los que tienen a las hembras a su disposición. Oye, y no te vayas tan lejos, pues también aquí a nosotros nos pasa. Ajá. Las chicas vemos a uno muy musculoso. Bueno, yo no, ¿eh? Porque me está oyendo mi marido. A uno muy musculoso y, ¡ay, está fuertote! Y hasta ellos le hacen así, ponen el brazo para que se les vea más el músculo, el conejito, ¿no? Así es. Soy el fuerte. Efectivamente, ¿no? Otros, por ejemplo. No, yo no. Otras especies. Yo no, Víctor. Hacen alguna danza para conquistar a la pareja, ¿no? Ajá. Y bueno, haciendo la analogía como tú bien comentas, pues, ¿cuántas mujeres no nos quedamos súper emocionadas cuando vemos a un hombre que sabe bailar y queremos que nos baile? Sí. No, yo quiero bailar con ese porque se ve que baila bien a gusto. Sí. Oye, cuando conocemos a alguien, luego que le preguntas, ¿te gusta bailar? Ajá. Y hay, ellos a veces dicen, sí, pues, para seducirte, ¿no? Y cuando ya te casas o vives con ellos, pues, tú me dijiste cuando eran los novios que te gustaba bailar y no mueves ni los ojos, ¿verdad? Pues, me gusta, pero no sé, ¿eh? Sí. Es diferente, va a decir. Claro, así es. Entonces, fíjate, en el reino animal como hay muchas características. Hay, por ejemplo, unos pajaritos, Gaby, que para llamar la atención de su hembra, construyen un nido acogedor muy llamativo, ¿no? Algunos hasta les ponen flores, claro que sí, ¿no? Otros, los más grandes. Sí, hay hombres que también hacen eso. Así es. Que dicen, ay, yo le voy a construir una casa muy bonita a mi mujer para que vea que tengo yo ese poder de construirle una casa grande, ¿no? Claro, características y rasgos físicos también, ¿no? Los más dotados o las más dotadas también suelen ser atractivos y llaman la atención para otros. Entonces, date cuenta cómo en la naturaleza, insisto, siendo parte nosotros de ella, pues, esto de querer llamar la atención y de decir al sexo opuesto o, en este caso, a la persona que yo quiera, de la que quiera tener la atención, pues, voy a mostrar estos signos y estos síntomas, ¿no? Sonreír, reírme a carcajadas. Para que me oiga el de la otra mesa o el de la otra silla en la escuela. Las miraditas, ¿no? Esas miraditas que, ay, siento que alguien me está mirando y ahí volteo a ver quién es, ¿no? Y ya se vuelve un jueguito. Voltea y le cierre el ojito, ¿no? Sí, un jueguito de miradas, ¿no? A ver, ¿a qué horas me voltea a ver? O ya estoy sintiendo, pero no voy a voltear. Me voy a hacer un poquito la del rogar, ¿no? O el del rogar. Todas estas cosas, entonces, tienen que ver con la seducción. Con este coqueteo natural del que estamos hablando. Porque esto precisamente es lo que nos ayuda a sentirnos atraídos y a hacer que esa persona que nos atrae, pues, voltee a vernos. Y entonces poder entablar una comunicación, una convivencia y posteriormente, ¿por qué no? Formar un hogar, una familia, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero aquí el asunto, Mayrita, es cuando esto ya se vuelve, pues, con quien sea. Sí, cuando vas a conquistar una pareja y dices, pues, voy con esa persona nada más porque quiero formar un hogar. Nuestra cultura es así. Sí, claro. Pero ya en el caso de que, aunque ya formé mi hogar o todavía no lo hago, pero siento como que necesito que otras personas, aparte de la pareja que ya tengo estable, pues, estén sobre de mí viéndome, hablándome por teléfono, coqueteándome y sentir yo que lo logro con mis coqueteos también. Ah, sí, claro. Y entonces aquí vamos a definir dos términos muy importantes. El primero es el coqueto natural o la coqueta natural. ¿Sale? Sí. Ese término me encanta, ¿no? De esos que dicen, yo no tengo la culpa. Un día me lo saqué de la manga, no sé de dónde, pero me encantó porque conocí a un chico, a un alumno, precisamente que cuando yo lo veía, yo decía, este muchachito es coqueto natural. O sea, sonríe con cualquier persona. Es muy amable con cualquier persona. Era muy apuesto, aparte de eso, ¿no? Sí. Y todo parecía como la fórmula perfecta para que muchas chicas les llamaran la atención y les gustara, por supuesto que sí, ¿no? Y él tenía su novia. Y él decía, es que sabes que yo tengo problemas con mi novia, precisamente porque ella cree que yo quiero algo con alguien más, pero no es cierto. Yo la quiero a ella, este, nada más, decía, pero pues yo no puedo evitar sonreírle a las personas, yo no puedo evitar ser amable. Sí. Eso no significa que yo quiera andar con alguien más. Entonces, por eso la coqueta natural o el coqueto natural es sociable. Sí. Es guapo o es guapa, como estamos diciendo. Le gusta tener amistades y relacionarse con otras personas. Y puede aprovecharse de esto, precisamente, para que le vaya muy bien también en los negocios. Porque una persona coqueta natural, bueno, pues se le abren muchas puertas, ¿no? Sí, les cae bien a la mayoría de las personas. Le cae bien a la mayoría de las personas. Tú lo has dicho muy bien, son personas simpáticas. Sí. Entonces, cuando estas personas quieren tener pareja, precisamente, pues se vienen algunos conflictos como los que yo te estoy diciendo. ¿Verdad? Bien, estos son los coquetos naturales, pero ¿qué tal el otro estilo? Ese que tú estás platicando. Aquellas personas que necesitan sentir que conquistan a alguien para estar felices o para estar plenos, ¿no? El término Don Juan, ¿no? Los Don Juanes naturales, ¿no? Esos que quieren conquistar, ¿no? Y, bueno, estas personas lo que suelen hacer es tener en su cabeza la idea de qué van a hacer ahora, ¿sí? Ya no es el coqueto natural del que te estoy hablando, sino ya se vuelve parte de su forma de vida. Oye, como Mauricio Garcés, ¿verdad? Antes que ya desde su casa, desde que se levantan, ya se están viendo en el espejo a ver qué chica cae el día de hoy, ¿no? Como que van de cacería. Sí. Sí. Y muchas mujeres, Mayrita, me han dicho eso, o sea, se quejan de sus esposos y algunas mujeres, o hombres de sus esposas que dicen, o sea, está bien que se arregle, pero se arregla como que ya va arreglada o arreglado para la gente que está afuera, ¿no? Para mí, o no para ella o para él mismo, sino como para ver, pues, quién cae, ¿no? Y eso es lo que a veces suele resultar peligroso incluso para esa misma persona. Así es. Y, bueno, otra vez, hay que hacer una distinción, Gaby. Yo creo que está muy padre que cuidemos nuestro aspecto personal, ¿verdad? Que olamos rico, que nos veamos bonitas, que nos maquillemos, porque eso nos hace sentir bien y, aparte, bueno, pues, es estatus e, insisto, y nos abre puertas. Tristemente, somos una sociedad que se fija mucho en la imagen. Entonces, a un trabajo, pues, no podemos ir con las chanclas, ¿no? Y sin peinarnos porque, obviamente, no vamos a impactar en nuestros clientes como nos gustaría. Hay que cuidar esta parte. Sí, exacto. Sin embargo, cuando esta parte la cuidamos por querer conquistar a otras personas, aun cuando ya tenemos pareja, justo es ahí donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque como tú bien lo comentas, me estoy perfumando, me estoy poniendo la mejor ropa para ver quién voltea a verme, para ver a quién conquisto, teniendo a mi pareja en casa. Y hay gente que lleva hasta como un rol. A ver, hoy fueron tantas. Oh, sí. O hoy fueron tantos. O hoy no cayó nadie. Y hasta se angustian porque no cayó nadie, como si fueran clientes. Efectivamente. Es correcto, Gaby. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aparte de diferenciar entre el coqueto natural y el Dol Juan, pues hay que hacer conciencia de qué estamos haciendo nosotros con esta parte natural, ¿no? Esta parte seductora natural. Digo, el coqueteo, insisto, es, pues, parte del ser humano como es parte de cualquier otro animal. Pero hasta dónde me doy cuenta de que ese coqueteo a veces me mete en problemas o a veces es bastante permisivo para el lugar o la situación que yo vivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita platicándote de esto, yo me acuerdo cuando yo era una chica adolescente, hace poquito. Ay, somos bebés. Digo somos porque somos casi de la edad. Casi, casi, amiga. Entonces, recuerdo haber ido alguna vez a una óptica, ¿no? Porque quería que me adaptaran unos lentes. Y entonces la persona que me atendió fue una persona muy amable, un chico atractivo, no muy guapo. Ahorita vamos a checar las características de los aductores, ¿verdad? No muy guapo el chico, pero era atractivo, con mucha seguridad. Me atendió muy padre, o sea, me hizo sentir muy bien. Y entonces empezó a halagarme, ¿ok? Ay, qué bonita estás. Ay, mira, seguramente has de ser muy inteligente. Ay, seguramente esto, esto y esto. Es que sí estás bonita, Mayrita, la verdad. Gracias, muchas gracias, amiga. Bueno, en aquel tiempo, pues también lo recibí, así como contigo, ¿verdad? Lo recibí muy, muy contenta. Porque claro que se siente bonito que a uno lo halaguen. Sí. Pero resulta que para yo comprar esos lentes o para decidirme, tenía que ir en varias ocasiones, ¿no? Porque la primera vez era para hacer mi cita de no sé qué, la siguiente vez era para que me hicieran el examen y no sé qué. En aquellos tiempos así era, ¿no? Ahorita vas y te los venden inmediatamente. Sí. Entonces resultó que cada vez que yo iba, él me buscaba para atenderme y me ofrecía los lentes, ¿no? Y bueno, la coquetería o la seducción es un arma muy poderosa para vender, machuca. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado en muchos sentidos, ¿verdad? Porque ¿qué pasó conmigo? La verdad, pues la muchachita joven. Caíste. Claro, caí. Sin pareja, sin compromiso, sin nada. ¿Pero caíste mucho o poquito? Poquito. Ah, bueno. Caí poquito nada más. Eso es lo que pienso. Y entonces resulta que me toca ver a este muchacho en la calle con una muchacha, ¿no? Y yo dije, mira, qué interesante este fenómeno. Resulta que el muchacho está coqueteando con la persona que se pueda para vender. Sí, en aquellos tiempos ya me andaba con esto de la psicología, entonces empecé a observarlo y empecé a darme cuenta de esto. Coqueteaba para vender. Mira tú. Mira tú. Aguas, señora, y aguas, porque si nos agarran susceptibles en ese momento, nos venden y aparte nos enamoramos de alguien que no nos va a hacer caso. Aguas con eso. 212-9020 es el teléfono aquí en cabina. Comunícate con nosotros y hazle preguntas a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Estamos hablando de Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. 212-9020 Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020 Regresamos. Estamos platicando de Adictos a Seducir con mi amiga e invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Y aquí tengo a un compañero, a Héctor también, que está aquí en cabina. Compañero de aquí de Radiorama. Y pues, Víctor, que siempre está aquí. Señor, háblenos aquí a Cabina. 212-9020 A la hora de que estamos al aire, Víctor nos hace el favor de contestar las llamadas con mucho gusto. Y cuando estamos en corte, usted puede llamar y hacerle preguntas a mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, que pues siempre está al pendiente de lo que usted quiera preguntar, al igual que nosotros que estamos aquí en cabina. Mayrita, ¿y compraste los lentes? Sí, Gaby, sí, compré los lentes. Claro que caí en las garras del seductor. O sea, nomás caí en las garras del... para comprar los lentes, ¿verdad? Nada más y nada más. Claro. Obviamente, cuando me di cuenta que el muchacho andaba con alguien más, dije, no, pues este nada más me habló bonito. Para que me vendiera los lentes y ya, ¿no? Tenía 18 años, Gaby, entonces, pues sí, estaba muy inocentona todavía. No, sí, hasta de más edad cae uno. Efectivamente, efectivamente. Oye, y ahorita me decías que hay que decir las características de un seductor, pero un seductor de esos de profesión, porque ya decías tú al principio que todos tenemos eso de forma natural, pues para atraer a una pareja. Claro. Pero ya cuando se trata de un seductor tipo Don Juan, de esas personas que quieren todo el tiempo, pues llamar la atención, o mujeres también, ¿verdad? ¿Cómo se les dice a las mujeres? No hay ni un... No hay verdad. Pues... Un hombre así como decir Don Juan, pero en la mujer, pues no, ¿verdad? No, fíjate. No que yo sepa. Si alguien sabe, que nos diga. Por favor, igual. Sí. Yo también estuve pensando en algún personaje, como para mencionarlo. Y fíjate que no, quizá el estereotipo está más enfocado hacia el varón, ¿no? Sí. Por la naturaleza, lo que estamos diciendo, por lo regular son los machos los que hacen circo maroma y te otro para llamar la atención de las hembras, ¿no? Pero no dudo que haya muchas seductoras escuchando. Yo creo que hay muchas. Sí, entonces, bueno. ¿Cuál es Víctor? Si a alguien se le ocurre un nombre. Ah, es que la mujer es discreta, dice Víctor. Me gusta la idea. Si a alguien sabe o se le ocurre algún nombre para lo que estamos comentando, pues que nos escribe y poder leerlos aquí, ¿verdad? En el aire. Bien. Bien, características. Te voy a hablar de distintas características. Quizá no propiamente todas están en una sola persona, ¿ok? Porque cada quien tendrá su estilo. Pero sí pueden estar presentes varias en algunas personas, ¿ok? Sí. Número uno, por ejemplo, lo que tú decías respecto al cuidado personal. Sí. Son personas que cuidan mucho su apariencia, obviamente, para poder llamar la atención de los demás, ¿no? Y son los detallistas o las detallistas de combinar perfectamente las cosas, de andar súper planchaditos, ¿no? De andar súper combinaditas, de oler muy rico, obviamente. El maquillaje en las mujeres, el peinado, los tacones, ¿no? En algún momento hasta lo ajustado en el cuerpo, ¿no? En los varones, pues la pulcritud, ¿no? Sí. Y la rayita bien marcada en la ropa, ¿no? Esta podría ser una característica. Zapatos del color y todo. Todo, todo, porque quieren llamar la atención, obviamente, esta es una manera de llamarla. Sí. Siguiente característica, son personas que aparentan muchísima seguridad en ellos o en ellas mismas. Y entonces escuchamos comentarios como de, mira, la voy a voltear a ver, o lo voy a voltear a ver, y vas a ver que me va a ver. Sí. A su amigo o a su amiga, claro que sí. Claro que hemos escuchado esto, ¿no? O cuánto me das si voy y le doy un beso, ¿no? O cuánto me das si voy y le picho una bebida a aquella chava que está allá, mira, en la discoteca. O cuánto me das si voy, le hablo y ahorita se va conmigo. Por supuesto, yéndonos a los extremos, claro que sí. O no cuánto me das, pero simple y sencillamente retos. Retos. Entre los amigos o entre las amigas respecto a si me atrevo o no me atrevo a ir y coquetear con alguna persona. Esta es otra característica también de este tipo de personas. Otra más, son personas ególatras y entonces constantemente se están vanagloriando solitos o solitas respecto a cómo se ven, ¿no? Ay, hoy amanecí muy guapa. Hoy, o sea, hoy esta blusa me queda súper bien en las mujeres, ¿no? Y en los varones, no, hombre, me veo más varonil, ¿no? La panza no está, este, no sé. Todas estas características, insisto, que se valdría en algún momento que hasta nosotros los hagamos, pero estamos hablando de estas características cuando en conjunto se hacen para llamar la atención de otros. Sí. Oye, y ahorita que dices, aparentan seguridad. Ajá. Sí es cierto, o sea, esta seguridad, porque podríamos decir, no, pues tiene muy buena autoestima, porque todo el tiempo está diciendo, no, no, mira, se vanaglorian, ¿no? Qué bien me veo, mírame, esta blusa se me ve muy bien. Esa seguridad que aparentas. Entonces, ¿es verdad o hay algo de baja autoestima en necesitar que alguien me esté viendo todo el tiempo y hacer un montón de conquistas todo el tiempo? ¿Cómo funciona? Porque parece una cosa y la otra al mismo tiempo. Fíjate que es paradójico, justo como tú lo estás comentando, Gaby, porque en muchos casos un seductor o una seductora ya patológico, digámoslo así, necesita sentir que tiene el poder de llamar la atención de otros o de conquistar para estar bien. Y cuando esto pasa, entonces no podemos hablar de una autoestima sana, por supuesto que no. Estamos hablando de una persona carente de seguridad, aunque aparente tener mucha seguridad, porque si no tiene un halago de alguien más, si no tiene un comentario agradable sobre su persona, entonces cree que algo malo está pasando, porque el día de hoy no me han dicho nada. Por ejemplo, porque hoy nadie me ha volteado a ver, seguramente tengo algo, no, o algo más tengo que hacer, porque hoy no estoy llamando la atención suficientemente. Hablando de las chicas y de los varones, igual un gesto, un coqueteo que no se responde del otro lado, es algo me está pasando, ¿no? ¿Por qué hoy no la estoy pegando, como tú decías? Sí, y eso también se da cuenta la otra parte. ¿Este qué le pasa? Mira, ya se paró y gritó, hizo todo para que volteara. ¿Qué le pasa, no? Así es. Agua, señores, porque sí se nota, ¿eh? Sí se nota cuando estamos a fuerzas queriendo que alguien nos voltee a ver. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Dos, doce, noventa, veinte. Estamos hablando de Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, dos, doce, noventa, veinte. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, dos, doce, noventa, veinte. Regresamos. Estamos platicando de Adictos a Seducir y ya tenemos llamadas, Mayrita. Aquí Víctor nos hizo el favor de contestar. Llamó el señor Ismael Arias de San Cayetano. Le mandamos un saludo muy especial. Gracias, señor Ismael. Y por Facebook, Víctor Manuel Navarro, que nos está escuchando, dice, buenos días, Gaby, felicidades, muy buen programa. Gracias, Víctor, también por estarnos escuchando. Y una señora que nos llamó hace ratito, un comentario muy interesante, dice que su nieto tiene ocho años y es bien coqueto. Dice, las niñas andan detrás de él y él pide que lo peinen y lo arreglen guapetón para que las niñas le digan más cosas, ¿verdad? Supongo yo, y dice que si es malo que en la casa o las chicas, las niñas le digan que está guapo. Porque, pues, mira que es lo que ocasiona que, porque sí, sí me ha tocado ver niños o niñas que son ya chiquititos y bien coquetones. Entonces, este muchacho o esta muchacha va a ser bien galán. Así es. Bien, bueno, primero, gracias a todas las personas que se comunicaron. Quiero comentar que nuestras características físicas, pues, no son buenas ni son malas, más bien funcionan o no funcionan, las aprovechamos o no las aprovechamos. Llámese una discapacidad o llámese un atractivo, ¿no? Entonces, claro que no tiene absolutamente nada de malo que le digan al niño que es muy guapo, ¿no? Ok. Porque habrá niños que, aparte de que se los digan, pues, lo sean, ¿no? Sí. Y entonces van a llamar la atención desde muy pequeños. Es lo que estamos diciendo, los coquetos naturales, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo ser un coqueto natural. El punto es hasta dónde no podremos manejar esta característica a la que estamos hablando. ¿Cómo hacemos cuando llamamos la atención? ¿Con qué fin lo hacemos? Sí. ¿Ok? Y sobre todo, ¿para qué lo vamos a utilizar? Si el niño, ahorita, fíjate, de ocho años, tiene que ser un coqueto natural. ¿Cómo va a estar pensando él forzosamente en ya un medio ambiente que lo jale a hacer eso, no? Debe ser alguna característica natural de él, ¿no? Algo con lo que ya nació. Sí. Entonces, pues, qué padre que este niño pueda tener amiguitas. Hay que enseñarle a este niño que son amiguitas y que hay que respetar a todas las personas. Y que así como las niñas son amables con él, pues, a él también le toca ser amable con ellas y poder poner límites cuando sea necesario. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, no está bien o mal si le dicen que está guapo o no. Más bien, hay que ayudarle a que sepa manejar desde ahorita esa característica que ya va a tener él. Sí, para que no crezca al rato diciendo a todas las gallinas del gallinero que se agarren, porque ahí les voy. Imagínense, al rato un montón de chicas esperando bebé de este guapetón. Mucho cuidado. Vamos a ir a sondeo. Muy bien. Amigos, vamos a ir a sondeo. Vamos a escuchar a la gente qué opina acerca de los adictos a seducir. Gaby Machuca y tú, ¿qué opinas? No, pues, que está mal. Ya nos andan, pues, grabando enfermedades, ¿sabes? Más que nada sin protección. Y, pues, para mí está mal. Y las mujeres que le hacen caso, pues, también las mal. ¿Cómo lo detectaría? Pues, por la mirada o su forma de ser. Pues, yo creo que este tipo de comportamientos son, pues, la debilidad de ellos, algo que pasaron cuando eran pequeños o las malas influencias evidentes de la familia, es falta de amor propio, es falta de respeto, no solamente para las mujeres, sino para el mismo. Detectarlos no puede ser fácil, yo pienso, y menos cuando tú de verdad lo quieres, pues, los comportamientos, cuando te faltan al respeto. Te hacen sentir ellos mismos inseguras. Ellos no te quieren tanto como tú a ellos. Pues, yo les aconsejo, quererse a ti mismo. Siempre, siempre el amor propio, ese que te va a sacar, debe ser víctima de alguna persona con este tipo de comportamientos. Son trastornos, yo creo, trastornos psicológicos. Yo pienso que hacen falta de atención y como que quieren sentir que los quieren o algo así, yo creo que se siente muy insegura, que se siente segura traicionando a las demás personas. Pues, generalmente, bueno, las personas que les han tocado conocer son así como muy sociales, también con muchas personas, y pues se les nota luego, luego, no sé, su forma de ser, como platican, así como, tienen como que mucha chista. Saben envolver. Pues, primero que vaya al psicólogo, porque, generalmente, muchas veces cuando estás enamorado necesitas valor, ¿no?, para tratar de ese tipo de personas que te engañen. Pues, simplemente que busque otra persona que lo trate mejor. Un hombre que es así es porque, pues, a lo mejor viene de su familia, de sus padres, vio esa en su mismo padre, pero buscaba una, otra, pareja, porque a veces son muy machistas, porque, no sé, bueno, si se le puede llamar hombre, porque creo que a esas personas no se les llama hombre, sino, creo que son personas que no se quieren ni ellos mismos, porque sabiendo que le van a hacer daño a una mujer, en la forma de ser del hombre, que si trata mal a sus padres, cómo se lleva con su familia, si es detallista, si no es detallista. Lo primero, lo primero y lo esencial para, yo pienso que para ver si este hombre es una persona de bien, y todo, es que te presente a su familia, que tú veas que no tiene otra mujer aparte. Gaby Machuca quiere conocer tu opinión, más cerca de ti en la ciudad, quédate al pendiente. Pues ya escuchamos los comentarios de la gente, Mayrita, pues, el último comentario, todos muy buenos, se oyó un poquito raro hoy el sonido, disculpen, no sé qué habrá sucedido con la grabación, a veces el ambiente en donde se está grabando hay mucho ruido y de repente hay que ajustarlo y no se escucha bien, pero vamos a revisar eso ya. Decía esta persona que comentó al último que se puede hacer mucho daño, que pues ellos no tienen ni siquiera, ni siquiera ellos mismos se quieren, es de lo que platicábamos hace ratito. Entonces, es cierto, se puede hacer mucho daño a alguien si tú, por llenarte tú, estás dándole alas a muchas personas. Hay gente que dice, tengo cuatro o cinco mujeres o cinco hombres ahí esperándome, yo ya sé que cuando yo quiera, ahí están, y aparte sigo buscando más y más y más con quién coquetear, ¿no? Y no precisamente llegar a una relación más íntima, simplemente el hecho de sentir que los tengo ahí, que me ven y que se mueren por mí, ¿sí? Entonces, pero esas personas no lo toman de esa forma, tal vez, o sea, esas personas sí se están enamorando o sí se están encariñando con ese seductor. Así es. Y es ahí donde, pues, no se vale, o sea, el dañar a una persona así, jugar con los sentimientos y las emociones de los demás, pues creo que no, no sé. Estoy completamente de acuerdo contigo. Que orilla, ¿verdad?, a esa persona, aparte de una baja autoestima, tal vez. Así es, bueno, estamos entrando entonces al plano de la persona patológica, ahora sí, ¿no? Aquel individuo o aquella mujer que necesita tener muchas parejas para sentirse lleno o para sentirse feliz. Recuerdo el caso de un chico guapo que se dedicaba a seducir jovencitas, ¿no? Él también era joven, pero era casado y tenía una hija. Entonces, trabajaba en un lugar que le permitía, pues, estar llegando a muchos negocios, ¿no? Entregaba cosas, entonces, constantemente estaba en contacto con muchas mujeres, porque la mayoría de los lugares a donde dejaba cosas, pues, eran mujeres. Entonces, a mí me tocaba darme cuenta en el poco tiempo que me tocó convivir con él en el trabajo, hace muchos años también, llamadas preguntando por él, de diferentes jovencitas, diferentes muchachas que iban a buscarlo ahí a la oficina. Y sabiendo nosotros que él era casado, ¿no? Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención en aquellos tiempos era que a muchas de las chicas con las que estaba quedando bien o con las que quería quedar bien, les decía que pronto iba a ser su cumpleaños. Y entonces, fíjate, seguido llegaban muchachitas al lugar, ahí al trabajo, llevándole un regalo o mandándole cosas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Bien decía alguien más por ahí, pero ¿cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos? Pues, tristemente no hay una fórmula matemática tan exacta que nos lleve a, sino más bien nuestra propia experiencia y nuestra propia intuición es la que nos va a ir guiando un poquito más al respecto, ¿ok? ¿Qué características podemos observar? Retomamos lo que comentábamos hace un ratito, pues, cuida mucho su imagen, ya dijimos, le gustan mucho los halagos, pero también es una persona que halaga mucho, Gaby, porque quiere llamar la atención de los demás. Y ya dijimos hace un ratito, ¿a quién no nos gusta recibir un halago? Entonces, cuando te hacen muchos halagos y muchos cumplidos, recibelos y agradecelos, ¿no? Pero estate al pendiente del patrón de la persona que te los está diciendo. ¿Sólo es a ti o es así con los demás también? Para que no te vayas a enganchar, ¿ok? Ya lo dijimos también, es una persona de retos. Entonces, constantemente está retando a otros para mostrar su poderío, ¿ok? Es una persona que tiene una mirada también muy profunda, muy fuerte o muy insistente contigo. Es decir, constantemente te está observando, 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 porque quiere llamar tu atención. Pero no nada más lo hace contigo, lo hace también con muchas otras personas. El contacto físico es otra característica de un seductor, en este caso, adicto a, ¿no? Suele ser una persona que habla muy cerca de ti, ¿ok? O que busca cualquier pretexto para poder tocar tu cabello, tocar tu brazo, sonreírte, tocar tu mejilla, porque lo que quiere es llamar tu atención. E insisto, esto está muy padre cuando lo hacemos de manera natural con alguien con quien queremos conquistar. Pero cuando ya es un patrón en una persona, hay que observarlo, porque lo hace contigo y lo hace con muchas otras personas más, ¿ok? Algunos seductores se hacen las víctimas para llamar la atención, porque habemos muchas mujeres salvadoras por ahí, ¿ok? Como, o sea, como por ejemplo, ay, si es casado, mi esposa me trata tan mal. Así es. Y entonces, ahí vas tú. Efectivamente. Mi esposa me trata mal y entonces ahí voy yo diciendo, pobrecito, tengo un problema y entonces ahí estoy yo queriendo escucharlo. Eso es una manera en la que se va a acercar a mí. Hay muchos adictos seductores que lo único que quieren, tristemente, insisto, es sentir que ya conquistaron una más o que ya tuvieron relaciones con alguien más. Entonces, en cuanto obtienen esa parte, bye. Una más o uno más en su lista. Así es. ¿Verdad? Mucho cuidado. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Dos, doce, noventa, veinte. Estamos hablando de adictos a seducir. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros. Dos, doce, noventa, veinte. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. Dos, doce, noventa, veinte. Regresamos. Y seguimos platicando de adictos a seducir. Estábamos con que hay personas que nos decían aquí por el Face. Dice que su marido es juguetón. Ok. Y que coquetea de forma inofensiva. Que a veces ella no quiere exagerar. Y que pues el coqueteo no siempre equivale a ser infiel, como muchas personas piensan. Ajá. Porque hay que tomar en cuenta, dice ella, que son hombres y los hombres son naturalmente coquetos. ¿Qué piensas tú? Justo lo que estábamos comentando, ¿no? Y sí, o sea, sí, porque son hombres se vale. Porque también hay mujeres que lo hacen. Por supuesto. El punto aquí es, insisto, hasta dónde eso nos meten problemas. Sí. ¿Qué piensa usted, señora? A ver, de este comentario es natural. Usted piensa que es normal, así como nuestra amiga que dicen, pues es normal. Ella lo acepta, a lo mejor para ella está bien. Porque ella lo acepta y porque está bien para ella. Y si eso no le causa ningún conflicto en la pareja y ella maneja su confianza perfectamente, porque él también se ha encargado de hacerle saber a ella que es parte de su personalidad, ¿verdad? Y que no les afecta en nada, pues adelante. Pero ¿cuántas mujeres habrá que si conviven con una persona así, no van a estar de acuerdo? ¿Ok? Porque a muchas personas, por supuesto que llega el punto en el que nos puede molestar que alguien sea atento, ¿no? Mi pareja que sea atento o atenta con alguien más. Y entonces, en esas circunstancias, habrá que platicarlo como pareja y tomar acuerdos. Porque si habemos coquetos o coquetas naturales que queremos tener una relación formal con alguien más, nos tocará flexibilizar entonces esa parte nuestra. Porque si a nuestra pareja con la que de verdad queremos estar, ¿verdad? No acepta esto, entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer algo por querer permanecer ahí? O hasta dónde podemos decir, no, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar esto de mí o no lo deseo hacer. Sí, y que también te fijes tú, cuando estás saliendo con alguien, lo que les decía al principio, si tu novio es muy, muy coqueto y tú viste en el noviazgo que así como coqueteó contigo, coqueteaba con todas las compañeras del trabajo, con todas, hasta tus amigas es más, ni tu hermana ni tu mamá se salvaron de que les coqueteara, ¿sí? Y tú dices, con el tiempo yo lo voy a hacer cambiar, que es lo que mucha gente a veces decimos, lo voy a hacer cambiar, voy a hacer que se enamore tanto, tanto de mí, que ya no va a necesitar voltear a ver a otras mujeres. Pero resulta que esto, pues, no tiene que ver tanto con el amor que tiene por ti, porque sí puede amarte, pero puede seguir siendo un coqueto, porque trae una bronca ahí con la autoestima, puede ser. Es correcto, Gaby, y aparte de eso, insisto, tendrá mucho que ver el patrón que conecta, ¿no? La señora que nos escribe dice que ella conoce a su pareja, ¿no? Sí, para ella es natural. Para ella es natural, así es. Pero, ¿qué pasa cuando justifico esa parte? Porque no me quiero dar cuenta de dónde estoy y con quién estoy, justo como tú lo estás diciendo ahorita, ¿no? Yo ya me di cuenta desde antes que él es coqueto con muchas personas, pero yo sigo justificando esta parte sin reconocerla. Tarde que temprano eso va a estallar. Tarde que temprano esa bomba sale. O sea, sí me molesta, pero me aguanto y me hago el que no veo o la que no veo. Así es. Entonces es mejor abrir la comunicación y tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Y la pareja que dice, pues, así soy yo, así me conociste. Y ni modo. Ay, ¿qué? Pues depende de la otra parte de la pareja, ¿no? Hasta dónde quiere estar con una persona que así es, porque así la conociste y ni modo. Tiene todo el derecho a quedarse donde está, pero ¿y tú qué decides hacer? Sí. ¿Tú quieres quedarte con una persona así? Ajá. O sea, vas a aguantar, como dicen. Así es, porque ya ese sistema está muy cerrado, ya dice que no se va a mover. Sí. Entonces ya te toca a ti, ¿no? Ser muy tolerante y muy paciente con esa parte de tu pareja y quedarte ahí o decir, no, muchas gracias, yo aquí no le entro. Dice aquí que, también en un comentario del Facebook, dice que el Facebook y las salas de chat, dice, son oportunidades para que los hombres y las mujeres coqueteen con personas que no conocen y sin que sus parejas se den cuenta. Dice, dice, y a veces los contactos físicos no son tan frecuentes, pero de todas maneras, para mí es inaceptable. Ok, bien. Otra vez, muy respetable. Y por supuesto que las redes sociales tienen mucha influencia sobre el coqueteo y los problemas de pareja, Gaby. ¿Por qué? Fíjate bien, a todas las personas que nos están escuchando, presten mucha atención en esto, hay que sernos responsables de lo que escribimos, porque no sabemos el impacto que nuestra comunicación va a tener con alguien más. Sí. Por decirlo de alguna manera, es como si nosotros aventáramos un anzuelo y no sabemos quién del otro lado puede caer. Sí. Yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Quiero ser tu amigo, no tengo novia, y no saber del otro lado quién me está contestando. Sí. Y a lo mejor es una persona que se puede enganchar conmigo muy cañón y luego no me va a dejar en paz. Ajá. ¿No? Por ejemplo, si soy casado y con hijos, ¿no? O tengo novia, simple y sencillamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero tener un amigo o una amiga y no sabemos del otro lado si hay una persona que de verdad se puede enamorar de mí. Y yo no pueda corresponder después a ese amor y lo pueda lastimar. Por supuesto, las salas de chat, Facebook, WhatsApp y todas estas redes sociales, insisto, pueden ser la oportunidad perfecta para conocer personas, para tener pareja cuando no la tengo, pero también son motivo importante de problemas y de rupturas en las parejas que ya existen. Por eso hay que cuidarlo. El hecho de que no lo tengas o no la tengas enfrente no significa que no haya una responsabilidad de tu parte al momento de estar escribiendo. Desde me gustas, qué bonita estás, ¿no? Qué guapo eres, nadie se va a enterar, sígueme escribiendo, nunca nos vamos a ver, etcétera, etcétera. Mándame una fotografía, déjate mando una frase, deja ponemos esto, aquello. Todo, todo, todo eso no es, créanme, de alguna manera no se maneja en la intimidad. Sí. Nunca sabemos qué más puede llegar a pasar con toda esa información que nosotros estamos subiendo a la red. Porque una vez que damos a enviar, eso pasa a ser público. Claro, y tú decías algo, Mayrita, hace ratito que estábamos en corte que, por ejemplo, un hombre casado o una mujer casada, dice cuando vea a su presa, por decirlo así, a su objetivo, sí, con esa voy a coquetear o con ese, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ¿cómo detectar si esa persona te está queriendo seducir? Ajá. Pues, para empezar, ya el hecho de que esté casado o casada y te esté diciendo cositas, pues ya indica algo, ¿no? ¿Y qué cositas pueden ser esas? Bueno, pues, primero decíamos, ¿cómo te va en tu matrimonio? ¿Cómo te va? Es que me preocupo mucho por ti. ¿Cómo te va en tu noviazgo? Yo quisiera saber para que fuéramos amigos y pues que platicáramos. Ajá. Y otra frase puede ser también, este mundo es para ti y para mí, no importa lo que pase, pero tú y yo nos necesitamos porque estamos en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Y tú, ay, por fin encuentro a alguien que me entienda y si tienes problemas, pues es muy fácil que caigas en este tipo de, con este tipo de frases. Así es, Gaby, de hecho, una característica del seductor, como tú bien lo comentas, es entenderte, escucharte y comprenderte para que tú te enganches con él, ¿no? ¿A quién no nos hace sentir bien una palabra de aliento cuando tenemos problemas? Sí. ¿A quién no nos hace sentir muy bien un halago cuando andamos súper mal con nuestra pareja? Por supuesto que nos encanta sentirnos importante para alguien más, pero ¿y quién es ese alguien más? Es ahí donde tienes que ponerte bien listo o bien lista. Sí. Una persona casada, obviamente, cuando es un seductor o una seductora, lo que va a buscar es simple y sencillamente llenar un vacío o tener un contacto íntimo con alguien más, pasajero. No le interesa en la mayoría de los casos y gran porcentaje de verdad lo es, no le interesa tener una relación formal ni seria con la persona que quiere conquistar. Lo único que quiere precisamente es, consciente o inconscientemente, como lo digo, saber que hay alguien más con quien sí puede estar. Sí. O satisfacer una necesidad básica. Sí. Y punto. Entonces, perdón, entonces claro que se utiliza esto de que mira, nadie se va a enterar, solo vamos a estar tú y yo, olvídate de todos los demás, este mundo, ¿no? Este espacio que vamos a construir, pues es nada más para que nosotros nos disfrutemos, para estar en contacto. Y suena tan romántico. Tú dime a dónde quieres que te lleve, tú dime a dónde quieres viajar, cuando esto se puede hacer, nos escondemos, nuestro nidito de amor, nuestro secreto de amor. Ay, qué bonito suena, ¿verdad? Fíjate una frase aquí en Facebook que dice, siento que tenemos mucha magia, desaparezcamos juntos. Entonces, no, pues así, ¿cómo no voy a caer? Y luego, cuando él te dice o ella te dice, es que no hay ninguna mujer o ningún hombre como tú, ¿cómo quisiera haberte conocido antes? Ay, ya ves, yo con mi pareja, con mi esposa, tengo tantos problemas y tú eres tan linda o tan lindo. Y luego le dices, ¿y por qué no dejas a tu esposa o a tu esposo por mí? Permíteme, patitas, ¿pa cuánto son? 15, 20 días mandándole WhatsApp y no se aparece para nada. Claro, o luego te das cuenta que a tu amiga o a tu compañera o a tu conocida justo también le dice lo mismo. Sí, sí, sí. Ten cuidado, por favor, está muy consciente de lo que pasa. Claro que si tienes pareja estás en un mundo en donde existe alguien más. Si tienes responsabilidades estás en un mundo en donde existen esas responsabilidades, aunque quieran que desaparezcan juntos o que tengan un secreto de amor. Ay, ay, ay. Ay, es que somos tan románticos, ¿verdad? Los seres humanos. Bueno, pues hay que analizar qué te está diciendo esa persona tan seductora que no precisamente tiene que ser muy guapo o guapa, ¿eh? Físicamente. Así que, pues hay unos que dicen que, ¿qué? Verbo mata carita, dicen por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y pues vaya que sí. Vamos a un corte, ahorita volvemos, estamos hablando de Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Seguimos platicando de Adictos a Seducir con mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza. Y, Mayrita, pues aquí hay unas frases muy egocéntricas de seductores porque una de las características de un seductor, una, porque hay varias, pues es que son egocéntricos. Así es. Sí, porque siempre una persona que se muestra, aunque no lo sea, que se muestra segura y se alaba a sí mismo, pues puede resultar atractivo para otras personas, no para todas, pero para muchas sí. Entonces, aquí hay una frase de seductor que dice, no creo en el amor, pero házmelo por si estoy equivocado. Guau. O sea, son frases que te van a llegar, o sea, frases que te quedas, ay, no. Y luego dice, ¿tienes miedo a las alturas, mi vida? Y le dicen, no, genial, vamos a mi casa que te voy a poner de estrella en lo más alto de mi árbol de Navidad. Guau. O sea, a veces son navideñas. Y luego dices, ¿sabes en qué me parezco a la Navidad? Lo dice, ¿en qué, mi amor? En que se te coloca una sonrisa después de una noche buena conmigo. O sea, ahora sí que el ganón es el seducido. Para un seductor, el ganón siempre es el seducido porque me tuvo, me tuviste a mí, ¿no? Yo soy el premio para ti. Y, oye, mi vida es mi regalo de cumpleaños, es mi cumpleaños, no me trajiste regalo. Pues, ¿qué más quieres si tu regalo soy yo? No, te quedas, ¿no? Está bien, ¿verdad? Pero siempre encuentran las palabras adecuadas para que, pues ya te analizaron desde antes. Por eso te preguntaron que cómo te iba en tu matrimonio, cómo te iba con tu novio, cómo es tu vida sentimental. Y si tú le dices, pues nunca me ha querido nadie, nunca he tenido suerte con los hombres o con las mujeres. Pues, no, pues ya, dice de aquí soy. Claro, con mayor razón. Justo entonces la analogía, ¿no? De que el seductor precisamente es como el, en este caso el cazador, como decíamos, el depredador que está buscando una presa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hace? Como tú bien lo comentas, busca esas características por dónde llegar. Entonces, el seductor también tiene la habilidad camaleónica de transformar sus habilidades, ¿no? Y sus conductas dependiendo de la persona que tenga enfrente. A una mujer quizá segura no le va a llegar de la misma manera que a una muchachita que tenga ciertas necesidades afectivas. Sí. Tendrá sus estrategias. Ahora, pues, como ya hemos platicado y han sido programas con Mayra también, que, pues, si a ti te gusta este juego de la seducción y le vas a entrar, pues, mucho cuidado con lo que venga después. Claro. O sea, ya va a ser, como dicen, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Puede haber muchos problemas. Por supuesto, Gaby, ecología, como lo hemos bien mencionado a lo largo de tus programas, ecología, hacer conciencia de mis decisiones y del impacto que va a tener en otras personas. Si eres de las personas seductoras de las que estamos hablando, que no puede dejar de estar conquistando a alguien más, ojo, mucho cuidado porque eso tarde que temprano te va a pasar la factura. Y más si tienes una pareja estable o quieres formalizar con alguien más. Si no eres de este tipo de personas, simple y sencillamente te gusta conquistar y conquistar, cuidado también, porque puede llegar el momento en donde muchas cosas pasan y te vas a dar cuenta de que cuando ya no puedas seducir, ¿de qué te vas a agarrar? ¿En qué te vas a apoyar? ¿Qué más hay en tu vida aparte de esto? Puede haber vacío, ¿sí? Cuando no haces conciencia de más cosas. El programa se llama Adictos. Adictos a la seducción. Y hablando de una adicción, hay fenómenos muy interesantes en un proceso de adicción. Está la obsesión y está la compulsión, machuca. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjate, una persona adicta, en este caso a seducir, va a estar pensando mucho en el transcurso del día qué va a hacer, a quién va a conquistar, ahora con quién va. O si ya tienen la mira a una presa, como tú comentabas, va a estar pensando cuál será la mejor estrategia para acercarse a esa persona. Va a estar pensando cómo no se van a dar cuenta los demás. O cuál va a ser el nuevo truco para sacar una sonrisa, para sacar una mirada, para hacer que le permita a esta persona acercarse un poquito más. Y esto, cuando, insisto, cuando no hay más allá que sólo la obsesión, pues es muy desgastante para la persona. Después de la obsesión viene la compulsión, es decir, hacerlo. Y entonces, la vida de un adicto a la seducción se rige en esto, en estar pensando qué voy a hacer y en hacerlo. Y en estar pensando ahora con quién y acercarme y hacerlo. Y ya no va a ser feliz, aparentemente, dentro de su falsa felicidad. Ya no va a estar a gusto, no se va a sentir pleno, no se va a sentir feliz, si no está conquistando una y otra vez, sin darse cuenta que en ese proceso está lastimando a muchas personas. Sí, y aquí hay un mensaje de un hombre precisamente que dice que él se siente aburrido de su pareja y necesito variedad. Dice, ya no me dan ganas de coquetear con mi esposa, sino con otras mujeres, porque siento que ya no tengo nada que mostrarle a ella y quiero sentirme atractivo con otras mujeres. Y es perfectamente válido siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente, sea sincerada respecto a qué quiere y qué no quiere. Revisar a su relación de pareja y abrir el canal de comunicación. ¿Qué caso vaya? ¿Qué me tiene estando con una persona con la que yo ya no me siento pleno? En donde yo creo que ya no tengo nada más que dar y entonces eso me hace andar buscando otras partes, ¿no? ¿Qué daño le puedo yo provocar a esta persona si se llega a enterar de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo pienso? Si yo lo estoy ocultando, porque tarde que temprano las cosas van a salir. Sí, a lo mejor si platicaran y él le dijera, oye, me siento aburrido, no te ofendas, pero sí quisiera que buscáramos la manera de atraernos otra vez, de sentir otra vez deseo sexual, algo así, y lo platicaran, tal vez ella también le diría, yo también me siento igual. Sí, estoy de acuerdo, hay que hacer algo para mejorar esto si queremos seguir juntos, ¿verdad? Las falsas soluciones se convierten en problemas, el seducir y el coquetear con otras personas es una falsa solución, porque es un espejismo, aparentemente, ¿no? Tengo algo que me llena, pero tarde que temprano no está. Exacto, no, no se va a quedar, ni te vas a quedar tú ahí. Así es. Bueno, vamos a un corte, ahorita volvemos, le doy el teléfono aquí en cabina 212 9020, estamos platicando de Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212 9020. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212 9020. Regresamos. Estamos hablando de Adictos a Seducir y aquí mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, pues nos ha estado platicando cuáles son las características de un adicto a seducir, que acuérdense que seducir pues no es malo porque es parte de nosotros como seres humanos para pues podernos acercar a una persona, pero cuando ya esto se convierte en algo, por decirlo así, patológico. Así es. Que necesitas que otras personas te vean, te halaguen y que pues caigan en tus redes para tú sentirte valioso, grande, importante o valiosa, ¿verdad? También, pues ahí sí ya es donde entra el problema y más si eres casado o casada o tienes pareja. Así es. Entonces aquí hay un hombre también que nos dice, es que, dice, yo tengo que seducir a otras mujeres porque mi pareja ya no coquetea conmigo. Dice, ha disminuido el deseo sexual de mí hacia ella. Lo que pasa es que a ella le preocupan más los hijos y problemas de dinero que la parte de la pareja y yo necesito sentirme atractivo. Bien, esto, gracias por los comentarios. Sí, muchas gracias. Para, sin juicios, ¿no? Claro. Sino más bien agradeciendo lo que nos escriben. Hay que aclarar mucho este punto. Lo que esta persona escribe es muy común escucharlo en terapia, ¿eh? Muy común escucharlo desde la parte del varón. Y hay que entenderlo también nosotras como mujeres. Para los varones la parte sexual, ¿no? Es muy importante. Tiene mucho más sentido que para la mayoría de las mujeres. No exime a mujeres que son muy activas sexualmente o que son muy pasionales porque también las hay. Pero, en general, el patrón indica que la mujer está más enfocada a muchas otras cosas, aparte de la parte sexual, ¿no? Sí. Entonces, la mujer está encargada de los hijos, está encargada del trabajo, de la casa, se cansa, tiene preocupaciones, mil y un cosas pasan por su cabeza, aparte de la actividad sexual. Entonces, en el hombre esto es diferente, ¿no? Sí. Ocupa una gran parte de su tiempo en su pensamiento y es una necesidad vital. Y otra vez, quizá también tiene mucho que ver esto, pues lo natural, ¿no? La naturaleza, la testosterona, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces, entendernos como pareja las necesidades que tenemos cada quien para poder precisamente llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que si nosotras las mujeres no estamos pendientes de las necesidades, en este caso, ¿no? De nuestra pareja va a haber conflictos precisamente que pueden terminar en una infidelidad. Sí. ¿Ok? En que la persona quiera andar coqueteando con alguien más porque en casa ya no siente lo mismo conmigo. Que eso no es una justificación para que un varón o una mujer haga esto, pero es una consecuencia importante de una comunicación cerrada en casa. Sí. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, un hombre también es vital que esté muy al pendiente de las necesidades de su pareja, del acompañamiento, ¿ok? De la comprensión, porque un hombre que acompaña y que comprenda a su mujer, que la escuche, que la haga sentir importante, va a tener a un amante contenta en casa. Claro. ¿Ok? Cada quien tiene que poner su parte en esto. Si yo me siento comprendida, si me siento apapachada, si me siento halagada y si me siento escuchada por mi pareja, claro que voy a dejar a un lado todos mis problemas para poder estar con él, ¿no? Pero si al contrario, cada quien nos vamos distanciando cada vez más por lo que cada quien estamos viviendo, tarde que temprano esa bomba va a estallar, como lo dije hace un ratito. ¿Y cómo es el distanciamiento? Bueno, yo como mujer siento que mi marido no me entiende porque nada más quiere estar ahí conmigo, ¿no? No me chiquea en otro momento más que cuando estamos en la cama, no me escucha en otro momento más que cuando antes de, ¿verdad? Y entonces yo siento que pasa la actividad sexual y entonces me larga por un lado o ya ni le interesa qué es lo que yo sienta. Obviamente eso no me motiva y no me va a hacerme sentir feliz estando ahí, ¿ok? Y por el otro lado, el varón, si no habla con la mujer respecto a lo que quiere, si no busca otras alternativas y si no expresa lo importante que es para él esa situación, pues entonces la mujer, por andar en sus pensamientos, en sus cosas, en sus pendientes, en sus problemas que solucionar, pues no va a estar al pendiente de ese punto. Por eso vital sentarse y platicar, por difícil que sea, para evitar precisamente situaciones problemáticas que después ya sean incontrolables y donde nos lastimemos más. Claro, entonces, aunque nos dé un poquito de miedo a veces hablar con la pareja porque nunca hablamos y menos de esos temas. Además, imagínate decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Ya no me siento igual que antes, pues a lo mejor ocasiona que hasta lágrimas hayan, ¿no? Así es. Pero hay formas de decir las cosas y más vale decirlas a tiempo para encontrar soluciones juntos y al rato, pues esto se acabe y lastimes más a la persona porque tú, pues ya estás buscando a alguien más por fuera, ¿no? Y a veces esas cosas hablando se pueden arreglar. Así es. Sí, uno cree que la pareja está pensando lo mismo que nosotros y no, o sea, a lo mejor él o ella está tranquilo, está bien y tú dentro de tu cabeza estás pensando que todo está mal y tomas decisiones a lo mejor, pues ya de empezar con otra persona y la otra persona, tu pareja ni cuenta se da, ¿no? Si lo hubieran hablado, algo se podría haber hecho. Y entonces, aquí volviendo a algunas señales que hay de coqueteo, fíjate, aquí en este artículo que encontré en internet habla de los hombres. Entonces, dice, un hombre coqueto, dice, muestra coquetería cuando te mira y mueve sus ojos en un patrón triangular. ¿Cómo? O sea, primero te observa un ojo, o sea, no, 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 no así, este, ¿cómo te puedo decir? Mucho rato, ¿sí? Te observa un ojo, o sea, rápido y luego el otro también rápido y luego después de eso, pues sigue el patrón alrededor de tu nariz y tu boca. O sea, te observa los labios, sus pupilas se dilatan, parece que los ojitos le brillan, así como el gatito de Shrek, así más tiernos, más fijos y parpadea con mayor frecuencia. Cuando se para de la silla, si es que están comiendo, cenan, tomando un café, pues se para de una forma que luce más alto, más derechito y trata de parecer más fuerte, saca el pecho. Sume la panza. Sume la panza, si es que todavía la puede sumir, ¿verdad? Porque no precisamente un seductor tiene que estar muy flaco, hay de todos. Claro, claro. Y cuando se va, por ejemplo, que al baño o pasa adelante de ti, pues camina de una forma, pues más como que galán, de alguna manera, seductora, ¿no? Que tú dices, ¡ay, qué hombre, ¿no? O sea, sabe de qué manera, y pues arregla su cabello, también la mujer toca su cabello, lo echa de un lado al otro, y su cuerpo se pone más como hacia ti. Se orienta. Lo inclina hacia ti, se orienta hacia ti, demostrando que tiene interés en lo que tú le puedas estar diciendo. Entonces, si ya notaste que alguien por ahí hace eso, y dice, ¡ay, caray, esto se me acerca demasiado!, pues ya sabes, ¿verdad? A lo mejor puede andar queriendo seducir. Vamos a corte, Víctor, ¿verdad? Vamos a corte, Mayrita. Y ahorita regresamos, seguimos hablando de Adictos a Seducir. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-90-20. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212-90-20. Regresamos. Estamos de vuelta platicando de Adictos a Seducir y nos quedamos pues con la reflexión, ¿verdad, Mayrita? Pues que si usted, señor, siente que es de esos hombres, no en afán de juzgar, si usted siente que es de esos hombres que pues necesita a una mujer y a otra, no precisamente para tener relaciones, sino que muchas mujeres a su alrededor que tengan la atención sobre usted, pues para sentirse usted importante o lleno de vida, con energías para seguir adelante en su día, necesita de esas chicas o de esos halagos, pues necesita checar qué está pasando en usted, ¿por qué ese vacío si yo no tengo esas personas a mi alrededor? Y lo mismo va para nosotras las mujeres. Claro. Si nosotras nos sentimos así que, ay, hoy me voy a poner la faldita más cortita del mundo y el escotazo y las zapatillas y todo, para que los hombres me vean y yo seducirlos y solamente así me siento bien, me siento plena, dichosa y feliz, checa de dónde viene esto. Y hace rato también decían en el sondeo, los psicólogos, psicólogos nos pueden ayudar a definir qué es lo que está pasando con nosotros. Así es, Gaby. Cerrando entonces, concluyendo de lo que hemos platicado, dijimos que la seducción es una cuestión natural, que es muy padre ser seductora y ser seductora, ¿verdad? Cuando tenemos un objetivo fijo y cuando lo hacemos de una manera adecuada. Sí. Comentamos que podemos ser entonces coquetos naturales o coquetas naturales cuando, insisto, disfrutamos esa parte nuestra sexosa, que se vale hacerlo con nuestra pareja, ¿no? Y comentamos que existe, ¿no? Este, esta desviación cuando un hombre o cuando una mujer lo necesita forzosamente para ser feliz y se vuelve una adicción. Dijimos, obsesiones y compulsiones que nos llevan a estar con una y con otra y con otra persona o somos personas que nos manejamos con retos, ¿no? De que a ver cuántos llevo en el año, a ver cuántas caen conmigo. Comentamos algunas características, una persona seductora, patológica, digámoslo así ya, si bien no se cumple en todas y hay algunas de ellas, pues va a cuidar mucho su imagen, es una persona que halaga mucho, es una persona que constantemente está acosando con la mirada a alguien más, lo puede hacer muy natural, al final es coqueto, ¿no? Pero está muy insistente mirando, es una persona de retos, como ya dijimos, se propone tener tantas conquistas o se propone conquistar a tal persona y cuando es una presa difícil, uy, todavía es mucho más atractiva, ¿no? El trato, suele cambiar el trato dependiendo de con quién esté. Si es una persona, por ejemplo, muy tímida, tiende a tener un trato más consecuente, ¿ok? Si es una persona de carácter muy fuerte, tiende entonces a ponerse él un poquito más débil, a lo mejor, como para poder llamar la atención de esa persona fuerte. ¿Cómo empatizar con esa persona? Así es, si identifica a quién tiene problemas, identifica qué necesidades hay en la persona a la que quiere conquistar, es decir, es muy observador o muy observadora, porque sabe cómo llegar, tiene una labia, como bien comentábamos hace un ratito, según Howard Garner, una inteligencia lingüística, ¿verdad? Excelente orador, oradora, sabe muy bien decir las cosas y más, porque a veces tiende a mentir para poder conquistar, entonces tiene que saber qué es lo que va a decir y acordarse de todo lo que dijo. Tiende a ser una persona egocéntrica, también lo comentamos, es decir, se siente mucho, ¿no? Tiende a utilizar en su argumentación ciertas frases como tú y yo nada más, vamos a darnos la oportunidad, tú y yo somos lo más importante, eres el centro de mi vida, podemos estar juntos, ¿por qué no? Y seguir cada quien con lo que esté haciendo, cuando va a haber una infidelidad, ¿no? O tiende con su argumentación a hacerme sentir muy, muy especial, tan, tan especial quizá como nadie me ha hecho sentir, pero tristemente este es un patrón. Dijimos también que se convierte en una enfermedad precisamente cuando la obsesión se apodera completamente de estas personas y se sienten vacías si no están haciendo eso y no les importa o no se dan cuenta o no reconocen el daño que le ocasionan a toda esa gente precisamente que están seduciendo y que luego se quedan enganchados con ellos y ellos ya están o tratándolas mal, ¿verdad? O escondiéndose, como tú bien comentabas, porque ya están pensando en quién va a ser su nueva conquista. Sí, ya conquisté a esa, pues ahora ya no me llama tanto la atención o a ese, ¿verdad? A él o a ella y pues necesito algo nuevo. Bueno, así es. Ahora, el ser coqueto natural, el ser muy coqueta, el ser muy guapo, muy guapa, en ningún momento tendría que convertirse en un problema en una relación, ni para una persona ni para la otra. Hay muchísimas parejas muy atractivas físicamente y que son bastante felices y que tienen muy buena relación y aparte de eso que manejan excelentemente su comunicación y los lazos de confianza entre ellos, ¿no? No es un factor para que haya problemas. Al contrario, puede ser un factor, insisto, pues para sentirse bien y contento con esa parte de la pareja. Sí. Si te avientas a andar con un seductor o con una seductora, ten cuidado. Si ya observas tú que es una característica personal, ten cuidado. ¿Por qué? Porque puedes salir lastimado o lastimada. Fíjate, si tú eres la presa o eres la seducida, en este caso también te da cierto estatus, porque hay fulanito, anda detrás de mí. Entonces, cuidado con eso. Podemos caer en la tentación de sentirme un trofeo. Sí, más si el que te seduce para ti es alguien con cierto estatus también, ¿no? Que sea, incluso puede ser hasta un famoso. Claro. Un artista o el jefe. El jefe. O algún compañero de trabajo que para ti sea como lo ves más arriba que tú, ¿no? Así es. Y dices, ¡ay, ya se me hizo! Entonces, eso es también falsa seguridad, ¿no? Sí. Porque, ¿qué está viendo en mí que no ven las demás y por eso me está eligiendo? Pues eso creemos que no más con nosotros, ¿verdad? Efectivamente, más bien ten cuidado por todo lo demás que llegará a pasar, ¿no? Como bien lo dijimos, la coquetería es natural y entonces también estuvimos revisando a lo largo del programa que hay muchas ocasiones que necesitamos sentirnos coquetos o sentirnos seducidos. Entonces, es vital, si ya tenemos una pareja o una relación, que hablemos de este tipo de temas con ellos para pensar en alternativas diferentes, para buscar qué más podemos hacer en esta parte del despertar sexual, en esta parte de la atracción, en esta parte de sentirme, ¿no? Que alguien me ve y, bueno, pues en esa área hay muchísimas cosas por hacer. Gaby, tienes una sexóloga que viene a tu programa. Entonces, bueno, seguramente ya han hablado de la importancia de la comunicación, de la atracción y de todas estas cosas, ¿no? Que son vitales para que haya relaciones plenas y felices. Aquí una persona nos dice que cree que el coqueteo es normal y que no se puede evitar, pero lo que sí dice es que tiene que haber límites. Es, por supuesto, vital, los límites, porque también nos sentiremos acosadas cuando alguien trate de seducirnos, ¿no? Y ahí nuestra responsabilidad sea, pues, ponerle un alto a la persona que seduce. Sí, claro. Les voy a dar el teléfono de la psicóloga Mayra Almanza. Si ustedes tienen algún problema de ser demasiado seductores y se han metido ya en problemas, que, por cierto, les voy a platicar ahorita rapidísimo, antes de dar el teléfono de Mayrita, de un caso de una persona que me platicó hace tiempo por el Face, hace unas semanas, que él se llevaba muy bien con todas las compañeras de trabajo y de mensajitos de que mamacita y de que chiquita y de que no sé qué. Y varias compañeras como que ya lo conocían y decían, ay, pues este es cotorreo, ¿no? Pero una de ellas resulta que se lo tomó en serio. Y entonces un día, delante de la novia de él, fue la otra y lo empezó a apapachar la amiga. Y lo empezó a apapachar y todo. Y esta muchacha se cree, oye, pues qué onda, pues qué amistad tienes con esta otra muchacha que te llega y te agarra con tanta confianza. Pues qué hay ahí, ¿no? Entonces, pues sí, había algo, porque él lo tomaba broma, pero ella no lo tomó así. Y entonces, pues le armó un teatrito, la de los mensajitos, y tuvo un problema con la novia. Entonces, aguas, porque no todas se lo van a tomar de broma. Mayrita, muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación, Gaby. Nos vamos de volada. Víctor, gracias. A Héctor, también gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias a ti por habernos escuchado. Te mando un beso. Hasta mañana. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti. Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.